Continuamos con La Noche. Saludamos a esta hora en San Sebastián, España. Trevor Ariks, es comisario internacional de la Asociación Amistad con Corea. Bienvenido al programa La Noche. Hola, buenas noches. Muy buenas noches. Señor Ariks, para usted, ¿qué representa esta histórica reunión? ¿Cree usted que es un hito para la paz mundial o fue una reunión rodeada de espectáculo, pero escasa de contenido y de compromisos reales? Bien, es un hito histórico porque es la primera vez que un líder de la República Popular Democrática de Corea y de los Estados Unidos de América se reúnen, pero es también cierto que el presidente de los Estados Unidos, no solamente este, sino también los anteriores, no son personas con las que se puede fiar a la larga. Se pueden llegar a acuerdos, pero estos acuerdos no son cumplidos por ellos mismos. Lo acabamos de ver esta misma semana en la cumbre del G7, donde había logrado un acuerdo con otros compañeros suyos y luego en el avión lo rompió. Hizo otro tanto con la República Islámica de Irán y entonces habrá que ver qué sucede, pero en todo caso es un hito histórico que aplaudimos y sobre todo lo que nosotros deseamos es que el pueblo coreano pueda decidir su futuro libremente, tanto el norte como el sur, sin interferencias. Y también aplaudimos el hecho de que Donald Trump ha publicitado que no va a realizar más juegos de guerra, como él mismo los ha llamado en suelo surcoreano. ¿Puede esperar el mundo que se dé un proceso de desmonte del programa nuclear de Corea del Norte? Y se lo pregunto porque para los críticos de este acuerdo, el escrito que hicieron ambos mandatarios lo han calificado de poco concreto. Han dicho que es etéreo porque no hay plazos, no hay límites, no hay condiciones establecidas para que se dé ese proceso de desarme. Bueno, en este punto la República Popular Democrática de Corea se compromete a trabajar hacia la desnuclearización completa de la península coreana. ¿Y eso qué significa? No solamente del norte de Corea, sino también del sur de Corea, porque debemos de recordar que en el sur de Corea existen armas nucleares desde el año 1957, en los sitios donde Estados Unidos tiene sus bases militares. Y esas armas nucleares también tienen que desaparecer. Y también quisiera recordar en estos momentos que fue precisamente Estados Unidos el único país en el mundo que ha utilizado armamento nuclear, además contra población civil y además también en Asia. Señor Trever, ¿qué viene de aquí en adelante? Ya se dio esta histórica cumbre, ya quedó firmado este acuerdo, pero diferentes expertos aseguran que la parte gruesa de los compromisos viene de aquí en adelante y que por lo tanto esos acuerdos aún son muy frágiles. Bueno, pues en los próximos meses se prevé la visita del presidente del sur de Corea a Pyongyang. Sería la primera vez que esto sucede en 11 años y se pretende con esto ir afianzando más el entendimiento mutuo entre el sur y el norte para reabrir las heridas que ya tienen décadas. Y luego con Estados Unidos se debería de ir afianzando más este propio acuerdo. También se debería de ir levantando las sanciones y el bloqueo que tiene Estados Unidos impuesto a la República Popular Democrática de Corea. Para finalizar, quisiera preguntarle, ¿cuál es el armamento nuclear que posee Corea del Norte en ese momento? Yo creo que su poderío nuclear fue demostrado en sus últimos ensayos nucleares que hizo y no solamente en los ensayos nucleares, también en los balísticos. Y es por eso que Estados Unidos al final se ha tenido que sentar con Corea. En ese momento, ¿el régimen de Kim Jong-un posee la bomba atómica? ¿Tiene misiles atómicos? Eso ha quedado demostrado en los últimos meses, sí. Yo le agradezco el tiempo que usted nos ha conseguido ya de madrugada, señor Trevor Ariks, comisario internacional de la Asociación Amistad con Corea. Muchas gracias por habernos acompañado. Gracias a ustedes. Hasta la próxima. Regreso inmediatamente a Santiago de Chile con Pablo Lacosa, historiador y académico del Instituto de Estudios Avanzados. Quiero conversar con ustedes dos sobre ese punto en particular. Señor Pablo Lacos, comienzo con usted en Chile. ¿Hasta dónde fueron importantes estas pruebas nucleares que realizó en los últimos meses el régimen norcoreano para lograr que finalmente Donald Trump llegara a esta reunión? ¿Este aspecto fue trascendental para que lograra el régimen norcoreano este logro diplomático? Fue decisivo. Esas armas nucleares fueron el elemento que vino a reemplazar al Consejo de Seguridad de la ONU como constructor de la paz. Teóricamente, cuando se creó la ONU, el objetivo era dar una garantía a todos los países que nadie los iba a invadir. Ese Consejo de Seguridad, cuando Estados Unidos quiso invadir a Irak, le pidió permiso para invadir el Consejo de Seguridad y el Consejo de Seguridad le dijo que no, con los votos decisivos de Chile y México que tienen un asiento en el Consejo de Seguridad. A pesar de eso, Estados Unidos invadió igual, desautorizando completamente al Consejo de Seguridad y a la ONU. Y eso es lo que llevó a Corea del Norte a decir, bueno, si el Consejo de Seguridad, si la comunidad internacional está pintada, no tiene ninguna función, no cumple su objetivo, yo tengo que generar mi propia seguridad. ¿Y cómo lo voy a hacer? Usando armas de destrucción masiva, no tengo otra, tengo que ostentar eso. Es la única forma que tengo de defenderme. Entonces ellos hicieron el plan, hacer toda esa ostentación, no matar a nadie, no invadir a nadie, no hacer un solo acto de terrorismo en el mundo, para tratar de crear un ambiente que le permita hacer diplomacia, para lograr exactamente lo que logró hoy, la garantía de que Estados Unidos se compromete su honor en mantenerle su seguridad. Se terminó, ya está, ya alcanzó el objetivo con esa demostración de poderío nuclear. Ahora se puede quedar tranquilo Corea del Norte, puede sacar todas sus armas y dedicar esos recursos a mejorar el bienestar de su pueblo, porque logró lo que necesitaba, que era la seguridad de supervivencia en un entorno que le parecía muy hostil. Profesor Carlos Patiño, ¿qué opinión tiene usted sobre ese punto en particular? Nos decía Trevor, desde San Sebastián, España, que a juicio de él, realmente lo que llevó a ese encuentro y a este logro diplomático, como lo ha calificado él, fue precisamente esas pruebas nucleares que en algún momento fueron tan criticadas en los cinco continentes. Las armas nucleares, desde que aparecieron, tienen una característica fundamental, y es que otorgan invulnerabilidad estratégica a quien las tenga. Y en ese sentido, tener armas nucleares se ha convertido, por un lado, en una garantía que permite evitar ataques a aquellos que las poseen, y por otro lado, se ha convertido en una garantía de presión diplomática y militar de forma evidente. Y en ese contexto, la posesión de armas nucleares es, digamos, absolutamente fundamental desde el punto de vista de la seguridad nacional para quien posee las armas nucleares. Esto fue evidente, por ejemplo, en la guerra del Cargill de 1999 entre India y Pakistán, donde las armas nucleares llevaron el conflicto indopakistaní a una nueva escala, o a un nuevo, digamos, escalamiento o etapa del conflicto. Ahora, en este contexto hay un problema, digamos, un detalle que es de fondo y que es muy importante. Es que la duda que para muchos observadores internacionales puede existir de este encuentro de hoy radica en dos partes. Normalmente lo que se ha hecho es que los equipos técnicos y expertos negocian antes de los encuentros fulgurantes. Hoy vimos el encuentro o lo que se llama el gran, digamos, el gran, se me escapa en este momento del término, pero el gran encuentro entre los presidentes llega antes de la negociación en detalle, aunque ha habido unas negociaciones previas, etcétera, en muy poco tiempo. Y el otro asunto de fondo es que el gobierno Trump ha incurrido en dos actos fundamentales. Uno rompió o se salió o se retiró del acuerdo nuclear negociado con Irán, lo que de alguna manera para muchos observadores resta credibilidad del mantenimiento de su palabra y su acuerdo en este acuerdo con Corea del Norte, o deja por lo menos entredicho con una gran expectativa. Y el segundo asunto, la guerra comercial que se ha declarado con los miembros del G7. Y obviamente toda esta diferencia entre el trato que se ha dado en los mismos días a Justin Trudeau y a Kim Jong-un. En este contexto hay demasiados interrogantes todavía por resolver y en ese contexto obviamente la gran diferencia es, insisto, el respaldo que China le otorga a Corea del Norte. Pero claro, una Corea del Norte que hasta ahora no se ha deshecho de sus armas nucleares. Y queda la pregunta es qué pasará una vez Corea del Norte se deshaga de sus armas nucleares. Señor Lacoste, hay otro punto que dice que tiene que ver con Corea del Sur. Trump fue muy enfático en asegurar que dichos ejercicios militares, la presencia de uniformados de militares estadounidenses, estaba supeditada a que se diera ese proceso de nuclearización en Corea del Norte. ¿Corea del Sur cómo queda en medio de este acuerdo? ¿Cree usted que este gobierno apoya lo que acordó los Estados Unidos o de alguna manera le genera preocupación el hecho de que se esté adelantando este proceso sin que Corea del Norte esté desarmada atómicamente? ¿Corea del Sur está al tanto de toda la diplomacia norteamericana en esa región? Que no se haya visibilizado lo mismo que China en esta jornada de la cumbre presidencial no quiere decir que no esté al tanto y que está consintiendo porque obviamente Estados Unidos no va a abandonar a sus aliados esenciales en esa área. Por lo tanto, ellos están al tanto, están informados, participan, son tenidos en cuenta y yo estoy seguro que están mirando estos hechos con mucha tranquilidad. Señor Carlos Patiño, lo que tiene que ver con Corea del Sur y la incidencia que pudiese llegar a tener que finalicen o se suspendan estos juegos de guerra, estos juegos de cooperación con Corea del Sur, ¿qué opinión tiene usted? ¿Cree usted que queda en fragilidad Corea del Sur en medio de este acuerdo? No, realmente Corea del Sur tiene un rango de protección muy alto y un compromiso profundo de los Estados Unidos en otorgar una protección evidente a Corea del Sur y obviamente aquí hay un asunto fundamental. Estados Unidos ha suspendido los ejercicios militares pero no ha retirado ni sus tropas ni las armas estratégicas presentes en Corea del Sur. Y hay que recordar además que la alianza de Estados Unidos con Corea del Sur es una alianza profunda, muy importante, que además está relacionada con el otro gran acuerdo que Estados Unidos tiene en Asia, que es el acuerdo de protección y asistencia mutua con Japón. En ese contexto, Corea del Sur tiene un grado muy importante de compromiso, un grado de conocimiento al detalle de lo que está pasando sobre el terreno y insisto, la incertidumbre está más sobre obviamente si va a darse o no el mantenimiento de este acuerdo y los pasos y el papel que va a tener Corea del Norte en esta dirección. Ahora, en este asunto hay también un detalle que desconcierta y es que hace no más de dos o tres horas el mando de las tropas norteamericanas en Corea del Sur ha emitido un comunicado en el que ha dicho que hasta el momento no ha recibido la orden de suspender los ejercicios militares. Muy seguramente esto llegará en las próximas semanas si esto se va a mantener en esta misma perspectiva, pero de nuevo es parte de las ambigüedades que hasta ahora están, digamos, en desarrollo, por llamarlo de alguna forma. Ambigüedades que generan una profunda desconfianza tanto en Europa como en Asia en este momento. Vamos a marcar una segunda pausa comerciales y ya regresamos a la parte final de este programa de la noche. Ya regresamos con la noche.